¿Cuáles son los rasgos de un buen negociador? Estamos en una serie para ayudarte, para que implementes, para que veas, para que copies estos rasgos de buenos negociadores. Empezamos a hablar de la diferencia entre un vendedor y un negociador. Y quiero ayudarte que esos rasgos son importantísimos. Por ejemplo, uno es la capacidad de presentar ideas. ¿No? Eso es algo que el buen negociador presenta ideas, hace la comunicación simple. Ayuda a que la comunicación sea simple. Cuenta historias. Utiliza la historia. Utiliza a la contraparte como el protagonista de la historia. Utiliza a la contraparte como el héroe de la historia para que la contraparte se vea influenciada. No estoy hablando de mí, estoy hablando de vos. Entonces estoy trabajando de esa forma en que si yo te pongo adentro de la historia, la historia para vos se te hace más fácil. Se te hace más simple. Te presento la idea en un mejor marco. Por eso, las claras. Es una idea clara, una comunicación simple, fácil, ¿no es cierto? Y comunica. Eso es uno de los puntos fundamentales del rasgo de un buen negociador. Otro es la capacidad, ¿cómo te digo? La capacidad de poder vivir con esa ambigüedad y esa ansiedad, las dos al mismo tiempo, ¿no? Vivimos en una negociación, nada es blanco y negro. Nada es, o no, no es negro o no, no es blanco. Todo está, hay una ambigüedad. Yo siempre digo que un buen líder es la persona que puede liderar, que puede trabajar en ese conflicto de ideas. Está, por un lado es esto y por otro lado es otro, pero yo tengo que seguir avanzando, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir logrando progreso en las discusiones, en las mesas de negociación, en los acuerdos. Tengo que seguir. Y estas ideas están en conflicto. Ese es el problema. Pero un buen negociador, un líder, continúa. Porque sabe que el proceso es lo que nos va a dar el resultado. No focalizarnos en el resultado y cegarnos en que el resultado tiene que estar allá. No, el proceso, la persistencia, la capacidad de continuar, la capacidad de explicar, la capacidad de seguir, la capacidad de vivir con esa ambigüedad, de vivir con esa ansiedad que te da acá. Porque no sabes si lográs o no el resultado, si lográs o no el acuerdo. Entonces, te invito a que pienses, a que practiques, a que veas, a que cuando está esa ambigüedad atacándote, la dejes ir. Dejes que esté, es normal, que está esa ansiedad, es normal. Nadie trabaja sin ansiedad, nadie trabaja sin eso. Y prepárate. El mejor secreto para manejar la ansiedad, para manejar esa ambigüedad, es prepararse. Es por lo menos entender hacia dónde vas, cómo estás organizando tus ideas. Porque al momento de negociar, es difícil trabajar. Es difícil mentalmente tratar de prepararte. Un buen, el rasgo de un buen negociador, es una persona que tiene esa capacidad. Necesitamos construir, la podés construir. La negociación se adquiere, la habilidad de negociar se adquiere a través de aprender. Como estás haciendo en este video, fantástico. Suscríbete al canal nuestro. Hay más videos y hay canales en YouTube. Hay videos a través de distintos listas. Entonces, inteligencia emocional, negociar con gente difícil, casos reales, etc. Entonces, busca en eso. Eso es aprender. Después, prepárate, prepárate, prepárate. Estas 10 preguntas, las bajas son 10 preguntas que te ayudan a prepararte a ser mejor negociador. Y practica. Todo, hay que practicarlo, hay que practicarlo. Bueno, entonces, estamos en los dos rasgos. Vamos al tercer rasgo. Que es la capacidad de tolerar, ¿cómo digo? De tolerar ese desacuerdo o esa confrontación. El rasgo de un buen negociador es una persona que tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad de tolerar ese desacuerdo. Desacuerdo donde, de acuerdo, comienza en ese no. Ese no, ese no, que ya estamos en desacuerdo. Vos me decís que no, estamos en un desacuerdo. No por esto, por lo otro. Pero, y bueno, ¿sabes qué? Ahí empieza la negociación. Ahí empieza. Entonces, el no puede ser que no esté de acuerdo. Pero también puede ser que se esté protegiendo. Que le da control. Y que quiere entender más lo que tienes que decirle. Entonces, el no trae la oportunidad de negociar. Y como estás viendo este video y como sabes que te estás haciendo mejor, como mejor negociador. Y te vas a preparar en buena hora. El no nos trae eso. Y la confrontación es, ¿no es cierto? Es como trabajar en la tolerancia para la búsqueda de esos intereses en común que tenemos. Porque está, la confrontación, estamos confrontados. Hay un, hay un costo. Entonces tenemos que, bueno, entonces nos da esa oportunidad, festeja esa oportunidad de ir a la tolerancia a que, bueno, a que, a que hay que buscar eso. Hay que buscar cómo podemos encontrar, cómo podemos buscar, cómo podemos solucionar este tema. ¿No? Y ser paciente. Ser paciente. Tener la capacidad de tolerar eso. Ese desacuerdo, esa confrontación. Eso es un rasgo de un buen negociador. Un negociador fuerte. No te olvides. Primero es tener la capacidad de presentar ideas. Segundo es la capacidad de, ¿no es cierto? Estoy en una capacidad de, voy a tener ambigüedad. Y tercero es la capacidad de tolerar. Tolerar esos desacuerdos, toda esa confrontación. Mira este video. Mira los otros videos. Mira los videos, los siete elementos de Harvard. Mira los elementos, cómo pedir. Mira esos otros videos que te van a ayudar a ser mejor negociador. Pero esto, yo te pido que prestes especial atención. Y hay una serie, son tres videos de los rasgos de un buen negociador. Porque eso te va a ayudar a diferenciar entre ser un buen vendedor y ser un buen negociador. Porque no es lo mismo. Y si ves los otros videos, te van a ayudar a mejorar. A mejorar esa habilidad de comunicarte efectivamente. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Te invito a que veas los otros videos. Te invito a que bajes esta hoja, suscribiéndote al canal de YouTube, al canal nuestro YouTube, Instituto de Negociación. Baja esta hoja para prepararte, suscríbete y comentanos. ¿Qué es lo que más te gustó de este video? ¿Qué es lo que más te gustó de este grupo de videos? ¿Qué otro tipo de videos ves? ¿Qué otro tipo de problemas estás teniendo en tu empresa? Que nosotros te podemos ayudar. Toda la información es calidad. Es información de muchísima calidad. La trabajamos en acá de Estados Unidos. Y les puedo asegurar, el objetivo nuestro es ayudar. Un fuerte abrazo. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Hasta luego. Muchas gracias.